Bueno, como siempre, gracias a Teleret por acompañarnos en cada promoción que hacemos todos los años para las nuevas carreras o promocionar las carreras que ya dictamos hace 12 años que estamos acá en el partido de Pilar. Comenzamos el presidente de Erqui con el Instituto de Imágenes Médicas y bueno, hace 3 o 4 años que estamos acá en la localidad del Viso, en el Instituto Marie Curie que también dictamos carreras de salud, pero bueno, estamos a la mañana acá en del Viso. Así que, como siempre, brindamos carreras para la salud, enfermería, radiología y laboratorio. Las carreras son con amplia salida laboral, tienen una carga horaria para estudiar que puede ser a la mañana, como lo dije, o a la tarde. Y bueno, todas las carreras, como tienen una gran importancia post-pandemia, la verdad que ha sido muy importante el aporte que tienen estas capacitaciones profesionales, por supuesto, y avaladas por el Ministerio de Educación, que ayudan a los profesionales a capacitarse en distintas áreas. En el área de radiología tenemos, aparte de la carrera técnica, tenemos un convenio con la Universidad Tecnológica Nacional para hacer el ciclo de licenciatura en producción de videoimágenes. Ya este año tenemos la segunda promoción de alumnos egresados que acá en la localidad del Viso, en el Partido de Pilar, somos el primer instituto en el Partido de Pilar que tiene un convenio y que da este tipo de licenciaturas. Y bueno, van a ser personas que van a estar capacitadas para poder trabajar en el área de imaginología, conociendo todo lo que es la tecnología médica y también pudiendo ejercer cargos como jefaturas técnicas y tener un manejo de los servicios de imaginología en el área técnica en cualquier lugar del país y del mundo, por supuesto. Así que radiología ha crecido mucho en ese contexto. También estamos dictando cursos post-títulos como resonancia magnética y nuclear, tomografía computada. Tenemos muchos profesionales que están justamente convocados para este tipo de cursos, que son cursos que dan un gran aporte en lo que es la parte clínica y la parte técnica. En la parte de laboratorio, nosotros contamos con un laboratorio propio acá en la localidad del Viso y tenemos también una simulación, un simulador para enfermería. Así que contamos con campo práctico propio para esas áreas en las primeras instancias, pre-atención al paciente, lo cual es fundamental. Los alumnos de laboratorio y enfermería tienen una gran capacidad de manejo en lo pre. Antes de verlo al paciente, digamos, hace una simulación previa con nuestros microscopios, tenemos brazos para hacer extracciones e inyecciones de material de contraste en el caso de radiología. Y así que, bueno, estamos creciendo todos los años, no solamente en la parte académica, cuando hablo de la parte académica digo que nuestros profesores cada vez están más capacitados en el aspecto, en su expertiz. Y este año, un ejemplo, tenemos este año y todos los años nos acompañan muchos profesionales que trabajan en hospitales importantes, como el Hospital Universitario Austral. Casi la mayoría de nuestros profesores trabaja en ese ámbito hospitalario y son todos profesionales que están en el área de imágenes o en el área de enfermería o en el área de laboratorio. Así que, como todos los años, los invito a que puedan inscribirse. Estamos haciendo una preinscripción acelerada, se llama, para que puedan reservar la vacante ya para el ciclo lectivo 2023. Y esto es muy importante que lo tengan en cuenta. En las instituciones que estamos avaladas por el Ministerio, independientemente de ser privadas, comenzamos nuestro ciclo lectivo en marzo. Así que, bueno, en marzo 2023 comenzamos con las clases, pero empezamos con la inscripción desde ahora. Y estamos haciendo, obviamente, el ejercicio como para que ustedes vayan conociendo la institución, se puedan acercar y hacer todas las preguntas posibles y ya puedan adelantarse a la programación de su año, ¿no? Para el año que viene poder comenzar una carrera terciaria. Sebastián, duración de cada carrera, ¿se puede especificar? Sí, perfectamente. Bueno, son tres años, las carreras duran tres años. Es un tiempo que parece bastante largo, pero bueno, se pasa volando, siempre digo lo mismo. Se cursa cuatro días a la semana, con un día de prácticas incluido. Y como siempre digo, ¿no? La verdad que es muy importante invertir en educación. Porque esta inversión, obviamente, ayuda a mejorar la capacidad laboral, quizá optimizar mejor el tiempo y tener la posibilidad de seguir estudiando. Lo que te da una carrera terciaria o de nivel superior, que se llama hoy, es eso. Así que es una muy linda oportunidad para estudiar, no solamente a la tarde-noche, sino también tener la posibilidad de estudiar a la mañana. Todos los chicos que terminan también el secundario y no sepan qué hacer, es muy importante que se inclinen a preguntar las distintas alternativas, como para estudiar una carrera de salud, que obviamente tiene mucha salida laboral, porque siempre vamos a necesitar profesionales que estén capacitados en distintas áreas de la salud. Hablaste de salida laboral. Seguramente en estos años, ya 12 años, te encontrás con muchos de alumnos que han pasado por aquí, que están en distintos hospitales de la región. Es un orgullo, ¿no? En el Hospital Austral he tenido la suerte de encontrarme con muchos alumnos que hoy están trabajando en distintos servicios. También tenemos alumnos en el área de radiología que están trabajando, tenemos un caso que está trabajando también en aduana, también en la parte de aplicaciones clínicas, tenemos otro caso, también en la parte de hemodinamia, de tomografía, de resonancia. Así que es un orgullo muy grande, ¿no? Encontrarnos con alumnos que estén trabajando en distintas áreas y que la verdad que nos agradezcan, porque nos ven y nos dicen, la verdad que la carrera ha sido difícil, nos ha costado, pero bueno, valió la pena, valió la pena, porque en una entrevista, en una entrevista lo que los alumnos se llevan, obviamente que lo ponen en práctica. Así que es muy importante también cuando elijan una carrera de salud, no elegir quizás lo fácil, sino elegir el lugar que verdaderamente tenga trayectoria, que tenga profesionales que verdaderamente conozcan del tema, que tengan currículum justamente como para poder enseñarles y que tengan la experiencia y que ustedes se lleven lo mejor. Porque después cuando van a buscar trabajo, nos pasa esto, que tenemos alumnos que están muy contentos con nosotros, obviamente con las exigencias que hemos tenido en todo este tiempo y pueden trabajar y pueden ser competentes justamente para todas las áreas. También nos pasa en enfermería, tenemos egresados en enfermería que están trabajando. Enfermería es una carrera con mucha salida laboral y nosotros tenemos una buena carga práctica de lo que es enfermería, también tenemos el simulador, también contamos con profesionales que casi todos los enfermeros o trabajaron, o están trabajando en el hospital austral, que es un lugar de mucha referencia acá en el partido de Pilar. También trabajan en hospitales como el hospital maternal, que es un hospital también de referencia, que hay muy buenos profesionales en la maternidad de Nuestra Señora del Pilar y todo lo que es en el ámbito municipal de Pilar, también que es una muy linda experiencia. También tenemos docentes que se desempeñan en esas áreas, en áreas de enfermería, que también tenemos alumnos que están trabajando también en la municipalidad de Pilar. Y laboratorio, obviamente laboratorio es una carrera que es relativamente nueva, pero también hay una alta necesidad de técnicos en laboratorio, así que es muy importante elegir la tecnicatura directamente, en el caso de que haya hecho un auxiliar y también tenga ganas de profesionalizarse con la tecnicatura, es muy importante que se pueda acercar, porque justamente de acá en adelante lo que se van a solicitar en todos los ámbitos hospitalarios van a ser técnicos en laboratorio, así que también les ofrecemos nosotros poder hacer la articulación de lo que es la parte auxiliar a la parte de la tecnicatura. Bien, tenemos nuestras páginas que son www.isim.edu.ar, isim.edu.ar o ismariecurie.com.ar. También tenemos algunos teléfonos, el 1535 64 68 42, es un número de contacto que los va a derivar al área de inscripciones o al área de información. También pueden pedir una entrevista con directores de distintas carreras, como para poder sacarse las dudas, o pueden venir personalmente a Colectora Este 9050 del Viso, de lunes a jueves, de 9 a 12.30 horas, o de martes a jueves también en Presidente Derqui, en Eva Perón 867. Gracias por ver el video.